Segundo bloque de Construyendo Puentes Solidarios Hay 19.30 horas Escuchábamos The Rain De Jack Abram Hermoso, la verdad es fantástico Suena muy lindo Me gusta mucho como suenan los temas en formato CD Tiene como algo Se escucha mejor Yo los había escuchado en Spotify Que bueno, me podés dar los contactos Pueden escucharnos por Spotify Escucharnos, digo, yo también siento parte de la banda Spotify En Youtube también está el videoclip, como decía De la canción que escuchábamos recién The Rain Bueno, también están las otras canciones No con videoclip producido Todavía no Solo con imágenes También encontrarnos en Facebook, en Instagram Ahora estamos transmitiendo por Instagram Pero dejo al señor Martín Al bozal de la banda Martín ¿Cómo definirías? ¿Qué género es de Jack? ¿Qué encuadra este CD que están presentando? El género Es complicado porque tiene un poco de todo De hecho la idea principal mía cuando empecé esto Fue hacer todas las canciones muy distintas Para no aburrirnos Bueno, como A mí me gusta el punk Me gusta el rock clásico O sea que el disco va y viene Estilo ecléctico se dice Sí, sí Para no aburrir también Está bueno Probar varios estilos Una balada por ahí Uno bien punk Uno heavy metal Uno rock and roll Ir leyendo por Por todos los géneros que uno escuchó de chico ¿Escribís vos? Sí ¿Cómo Vos sos el creador de la banda? ¿Cómo se te ocurrió juntar? Vamos a presentar primero Al resto de la banda ¿No? Bueno, está Gabriel Sí Gabriel es guitarrista Gabriel Revila es Así es Después está Luis Aranguren Ajá Bajista De la banda Son los dos chicos venezolanos Que le mandamos un saludo Martín Nudelman Sí Baterista Baterista Que yo ahí el tempo, ¿no? Así es En la banda Y bueno Tienen a la representante acá Que me estabas contando La actriz Sí, también También participé del videoclip De Jackass Bueno Así está conformada la banda Por el formato que tenían No podían hacer un acústico en vivo Así que nos pareció oportuno Y bueno Tener el CD acá Y ir recorriendo algunos temas ¿No? Porque por el tiempo no podemos Poner todo el disco Pero vamos a ir hablando Un poquito Pero podemos regalar un disco Para los oyentes Dejamos uno acá en la radio Buenísimo Dale Como no Que se comuniquen Y bueno Veremos a quién le toca en suerte De los que se comuniquen En el programa en vivo Que estamos emitiendo Alguno va a ser adjudicado Del ejemplar Que nos están dejando Los chicos de Jackass Muy bueno Se pronunció bien Lo pueden encontrar Sí Eso es lo que decíamos Fuera del aire Que si quieren buscarlos O sea Si pones en Google De Jackass Con una H Antes de la S Los encuentran Fácil Somos únicos Deletreo el nombre Entonces D T H E S H A K A Espacio B R B larga R A H S Bien Perfecto Sentí como en esos ¿Cómo se llaman esos que deletrean? Concursos de deletreo Y gánate Gánate Bien Inspiración ¿En quién te inspirás Para escribir las canciones? Las letras Bueno A veces viene Primero la letra Después viene A veces Viene No sé Los acordes La introducción A veces viene El estribillo Es raro Pero Lo que si viene De una manera Te diría Bastante mágica Es que lo busco De hecho Suelo componer las canciones Sin instrumento Ah mira O sea si yo por ahí Paso horas con el piano Por ahí se me ocurre algo Pero Pero las canciones Que considero que son mejores De las que hacemos Se me ocurren En cualquier situación Mariendome De cualquier manera Como que viene un estribillo Viene algo Y después Tengo que ir al instrumento Para ver que acordes eran Y que De que se trataba eso ¿Cuál es tu instrumento Martín preferido? El piano El piano O sea vos sos tecladista Si Y digamos Y armás Los acordes musicales En el teclado Si Y a veces decís Que primero te surge la letra Y después viene Este Los distintos Si A veces en conjunto Como que un estribillo Ajá Con alguna que otra palabra Que al final termina quedando Si Y después busco de que se trataba eso Y los horarios de composición Son los más insólitos ¿Eh? Puede ser la mañana A la noche Al mediodía El tema es Aprovechar cuando estés inspirado No importa cuando sea Aprovechar ese momento Y tratar de O terminar la canción O hacerlo lo máximo posible Aprovecharlo cuando estés inspirado Y Pero vos Sabés que yo He escuchado Muchas veces A artistas importantes Como vos seguramente Vas a hacerlo Pronto Este Y todos coinciden En que El momento de inspiración ¿Cómo te das cuenta Cuando llega ese momento De inspiración? ¿Cuál es la señal Que Que el artista Tiene Bueno en este momento Se alinearon los planetas Te viene una melodía Particular En mi caso Hay que analizar Que no sea Una melodía Una banda conocida ¿No? A ver si te vas a cantar No, no, no Va a ser complicado Después tenemos Problemas judiciales Por eso Chequeas que realmente No sea algo Ya hecho ¿No? Y cuando te das cuenta Que lo estás haciendo vos Decís Bueno Vamos por este lado Y Que sea lo más original posible ¿No? ¿Con qué periodicidad Te sentás A escribir? No Metódicamente Sino Esos momentos De inspiración Que te permitieron Crear Todos los temas Que integran Este trabajo ¿En qué tiempo Se dieron Más o menos? ¿Qué pregunta? Y no sé Capaz que Cada tres semanas Viene una melodía No digo que Después quede todo En el disco ¿No? Sí Pero viene algo Que decís Bueno Vamos a escribir esto No es algo Que venga todo el tiempo Digamos Bueno Ahora ¿Qué otro tema Le querés regalar A los oyentes? When the night is done Que es el tema De cantar De cantar en inglés El tema Es las influencias musicales Si bien Me gustan bandas locales No es que Nunca escuche nada Digamos que Siempre me gustaban Los Gans ACDC Los Beatles Los Doors Los Ramones Bueno Recién hablábamos Fuera del aire Que se nota Esa influencia En cuando cantás La forma de pronunciar Los tonos Sí Y cuando vos Te querías Escuchando todo ese tipo De música Después Querías hacer un castellano Suena muy distinto A lo que venías Escuchando Entonces Se dio de una manera Natural No se dio diciendo Vamos a ver Qué idioma ponemos O algo así Fue demasiado fluido Eso Cuando componés ¿Pensás en inglés O pensás en castellano? Y después traducís Para pensar en inglés Creo que tenés que O ser nativo O vivir demasiados años allá No es mi caso No es tu caso Pienso en castellano Y lo traduzco Claro Después tenés que Buscar las palabras No acordes Para que tenga Para seguir con la melodía Y sentido No perder lo que está diciendo También ver de no pisarse Yo por suerte Tengo un profesor En Inglaterra Que a veces le mando Las letras Para que me diga Si está bien Si está bien Porque a veces Algo que vos pensás Que está bien Es una frase Que no se usa realmente Claro Y la tenés que modificar Un poco Claro Presentaciones ¿Qué se viene ahora? Tenemos el primer show Que lo estamos esperando Hace mucho Que sería No voy a decir la fecha Todavía porque Estamos cerrando la fecha Pero va a ser en junio La primera semana de junio En un bar de San Telmo Así que bueno ¿Cuál? Kirie se llama Y bueno Estamos ahí Con la fecha Pero En las redes sociales Vamos a subir La información actualizada De ese recital Lo que queda De este año Entonces A difundir a full El disco Dedicado 100% A dar a conocer Las canciones En vivo Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Atrás de todo esto Horas de ensayo Hay un arte Hay un arte importante También Me gustaría que comentes Porque está muy bueno Lo que son las imágenes Del disco Que son pinturas Si querés decirlo vos Que lo sabés mejor Pero con esa voz Bueno No tengo tan bonita No Contalo vos Que lo sabés Bueno El tema de las pinturas Yo siempre quería Bueno Siempre me gustaron Los discos De Offspring Por ejemplo Que tenían la letra Y la pintura al lado Relacionada a la letra Entonces Bueno Vino mi viejo Y Me mostró Que había un pintor Desde la familia Que nunca había publicado Sus obras Y dije Bueno Tal vez alguna voy a usar Para alguna letra Y después Veo que hago Y cuando empecé A ver las obras Dije No pará Esta puede ser relacionada A tal canción Esta otra A tal otra Por ejemplo Bueno When the night is done Hay una Hay un buen cuadro De la noche De la luna Todas cosas así Que fui buscando Y le encontré pareja A cada canción Pudiste hermanar Música E imagen Si Tal cual Con pinturas De ya más de 50 años Mirá vos Así que le puedo Y quien es ese familiar Es un familiar lejano Que era español Mirá vos Ya fallecido hace mucho tiempo Que No se mucho de él Pero Se ve que era como Una persona muy humilde Que no No quería publicar las obras Algo rarísimo Pero Pero bueno ¿Cómo te llegaron a vos Esas obras? ¿Tu padre? De mi viejo Sí, sí, sí Que también le habían llegado En ese momento De otro familiar Ajá Y mirá Chequé esto Terminamos haciendo Una exposición Mirá vos Encuadramos todo Hicimos una exposición En la boca Porque Este muchacho español Había vivido acá en Buenos Aires Y hizo varios cuadros De barcos Y de Un estilo ¿Cómo se llamaba? Quinquela Sí Entonces En el Quinquela Martín En el Museo S Hicimos una exposición Con varias obras de esas Y bueno Yo usé las que necesitaba Para el disco Martín Además de Este Evidentemente Te estamos empezando a conocer Pero no nos damos cuenta Que tenés una afinidad Con el arte Pintura Música ¿Qué otra cosa haces? ¿Qué otra cosa hago? Eh Nada Lo que hace cualquier chico ¿Pero qué edad tenemos? 28 Ah, parece menos Sí, sí Yo edad menos ¿Eh? Bien digo, ¿no? Está bueno que No, no, no Yo te digo la verdad No edaba 28 años Ni cerca Tenés una cara Se mantiene bien Tenés una cara Duerme en el freezer Como dicen Tenés una cara muy alineada Y no te daba Por eso digo Por eso No sé si algún amigo Familiar O vecino Te lo habrá comentado Pero no das Este Digamos Por tu face No das Este 28 años Entonces Y eso que no me afeité en todo Y eso que no me afeité en todo Me llamaba la atención Verte tan joven Y que Digamos Tengas Tanta Prolifidad ¿Eh? Te das tan prolífico En cuestiones de arte Tuve la suerte Que me regalaron Un piano Cuando tenía 8 años Y le dije Bueno ¿Qué es esto? Y ahí me Digamos que Desde muy chico Empecé con Te sentaste Y le diste a las teclas Sí Obviamente al principio No he puesto nada Pero bueno Me han puesto varios profesores Y de ahí va surgiendo ¿Escuchamos otro tema? Sí Si nos va el programa Tienen 10 minutitos Para llevarse el disco Nos escriben ahí En nuestro Facebook ¿Qué tema le vas a regalar ahora? Bueno Elaine Que es el más punk Para subir, ¿no? A ver si les gusta ¿Qué número es este tema? El 4 Vamos a ir con el cuarto tema Repetí el nombre Para ir logrando Elaine Está inspirado en un videojuego viejo Llamado Monkey Island Bueno Vamos a escucharlo Entonces La isla de los muros Se pasa el tiempo muy rápido Y nos quedan 4 minutos Para hablar del disco Quiero hablar del tema Este que escuchamos Elaine Sí Dice Elaine Te extraño ¿Quién es Elaine? Así es Bueno en verdad Elaine Si se puede contar ¿No? Por ahí la inspiración Sí, sí Es un personaje ficticio Va a sonar super nerd esto Sí Pero es un personaje ficticio De un videojuego muy viejo Llamado Monkey Island De George Lucas De LucasArts Gente A que habrás jugado horas y horas Sí Desde chico jugué Y me quedó en la cabeza el juego Y siempre me gustó el nombre Elaine Aparte Quería hacer una canción Que tenga nombre de mujer Como muchos artistas hacen Y había que buscar un nombre Que no hayan usado Como Ana O esos hombres Que siempre según Roxanne Si querés Había que buscar un original Y este me pareció muy original Nunca escuché un nombre De canción Con este Con este nombre de mujer ¿No? Esta pregunta Va un poco hacia el futuro ¿No? Estas son las Por ahí Las primeras entrevistas Que están haciendo De la presentación de este disco De la formación del grupo ¿Cómo ¿Cómo eso? ¿Cómo te gustaría ver a De Shaka En el futuro? Son esas Esas preguntas Que después en el futuro Se ven en los documentales Dentro de 30 años Sí En el documental Y te preguntaron ¿Te acordás Este En Radio W Me gustaría jugar un mundial Y después Después ganar el mundial Claro Debemos decir Que él se va A Rusia Ahora A Rusia A ver el mundial ¿Qué tal? No Expectativas Obviamente Hacernos conocidos Difundir la música Que se escuchen Las canciones Que estamos haciendo Y hacer nuevos discos Y bueno Tocar en lugares copados En lugares Quizás sale fecha en Rusia Para el otro año Una fecha en Rusia Estaría buenísimo Lleva discos Algunos hay que llevar siempre No Sobre todo La otra vez le hablaba Sobre todo Que va a haber gente De todo el mundo Entonces no sabés Con quién te podés encontrar Gente de la India Bueno No creo Pero No sé Estados Unidos Inglaterra Bueno No sé si Estados Unidos juega Este Me parece que no No Bueno Pero igual Gente que es fanática Del mundial Siempre que tiene un disco Cerca por las dudas Tenemos varios Así que Sí, sí A hablar Seguro Vos empezaste juntando La banda Sí, sí, sí Me decías Este ¿Te costó juntar Los músicos? ¿Cómo fue la historia? Si supiera Si supiera Sí, sí Es difícil encontrar Gente que tenga El mismo compromiso Que uno Porque vos decís Armaríamos una banda Ensayamos mañana Ay, pero sabés que Que mi novia Que el perro Que Entonces No es fácil Que tenga el mismo compromiso Que uno tiene Pero bueno Lo conseguimos ¿Les pasó que se juntaron Y hicieron? Sí, de hacer un mes Y no Pero por ahí No es lo mío Tiene esa cosa Es como mantener Una familia Bueno Ahí no te puede bajar Ahí no te puede bajar No, pero esto La familia Digamos El hecho de tener Un compromiso O como Tener un hijo También El disco La otra vez lo decía El baterista El disco es como Un hijo Es el fruto Además de una cuestión De compromiso Yo creo que hay algo Que es natural Y es Si hay o no Empatía Empatía es La relación Por la cual Dos personas Se encuentran No solo para hacer música Sino para jugar Un partido de fútbol Un partido de truco Ajedrez O ir A ver juntos Un espectáculo musical O deportivo Y que vos te lleves bien Y eso es algo Exactamente La empatía Que es precisamente Lo contrario De que vos Ves a una persona Y la sola imagen Antes de que te diga Buen día Mucho gusto Es antipatía Lo contrario Es cuando vos Te relacionas bien Con el otro No sé Eso no lo explica No lo puede explicar nadie Es natural Virginia ¿Cómo es la vida De representante De los chicos? Es algo que también Es un Bueno ahora me están Filmando a mí Es tu turno Es tu momento de fama Es algo que estoy Como también lanzándome Yo vengo haciendo radio Hace casi cuatro años Después me dediqué A estudiar la carrera De locución en Éter Y también a su vez Soy actriz Entonces es como A mí siempre me gustó La música Y no creo que sea Como esa tarea pendiente Aunque en algún momento De mi vida Me gustaría cantar Pero también me gusta Esto de la difusión Siempre cuando Invitaba bandas A la radio Decía Hay que ayudarnos Mutuamente Tanto Llevarte Ollentes Los músicos Que llevan sus seguidores También nosotros Como programa Tener nuestros seguidores También digamos Es algo mutuo Y es algo que también Me sale natural Entonces por eso Nos conocimos Y dije Bueno decidí Como locutora Tenés una voz muy clara Gracias Gracias Quiero agradecer A mi profesora De fonaudiología A mi profesora De locución Bueno este año Voy a tener nuevos profesores Pero si a la carrera Que ayuda mucho A saber hablar en radio Más allá de Y a saber que decir También es otra de las cosas Que creo que uno va aprendiendo Cuando se sienta Frente a un micrófono A la manera A la hora de cantar A la hora de hablar Bueno es el momento De despedirnos Pero quiero que vuelvan A repetir los contactos De Jack Abras En Facebook En Twitter En Instagram En Youtube También tienen nuestro videoclip En Spotify Spotify también Importante La nueva El disco Lo consiguen por ahí Les escriben El disco Si lo quieren Si lo consiguen Por nuestras redes sociales Dejamos uno acá Si no lo pueden Si no se lo quieren llevar hoy Se lo pueden llevar Lo vamos a sortear El próximo programa En las redes sociales Hasta la semana que viene Si no nos volvemos A llevar el disco O vuelven la semana que viene Compartimos Y bueno Próximamente Después Quizás del primer show Volvamos a hacer un acústico Les pedimos una cosa Cuando tengan definida La fecha En la que van a hacer La primera presentación En vivo El primer show Digamos Este que ustedes Están esperando Con tanta ansiedad Seguramente Desde ahí Muy bien Comuníquenlo Porque lo subimos A la página Y todos los que nos siguen Están enterados Buenísimo Buenísimo Imaginate vos Que aquel que vaya A ese primer show Algún día va a poder decir Yo estuve En la primera Lo pensé bastante Sí Los primeros fanáticos El primer show La primera vez Que uno canta en vivo Esa cosa Es una buena manera De arrancar Porque muchos empiezan Y no tienen disco Ellos Creo que están haciendo Un camino lindo Por eso no tocamos antes Para concentrarnos Y poder presentar algo Chicos Los felicito Me encanta Ahora nos vamos a ir Escuchando otro temita más ¿Qué tema nos regalan? No sé ¿Con cuál nos vamos? ¿Con Prince? ¿Es Prince ¿Una rockera? ¿Cómo querés? Sí, uno rockero Dale Bueno, el 6 Travel Nos vamos a ir con Travel Y les cuento a nuestros oyentes Que el próximo programa Nos va a visitar Constanza De la organización En buenas manos Hacen trabajos terapéuticos Bueno Nos van a estar visitando acá Trabajo solidario Muy importante Me prometieron Masajes en vivo No Va a estar bueno Porque vos venís Y laburás Nosotros venimos A las 6 de la mañana Esperando todo Así que bueno Ayer cola Virginia Felicitaciones Gracias por venir Que sigan para adelante Martín Fantástico Gracias por recibirnos Y feliz día de las mujeres Bueno, gracias Feliz día Bueno, nos vemos Nos vemos el jueves que viene Nos esperamos Acá Chau 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 Chau